La visión presidencial a largo plazo de conservar el agua permitirá que las generaciones futuras disfruten del vital líquido, resaltó Salvador Jara Guerrero, gobernador del Estado, durante la visita del director nacional de Conagua. De ahí que ha instruido al secretario de Finanzas y director de la SEAC para que den continuidad a las obras anunciadas y se beneficie a los productores. Por eso es tan importante estas obras, pero son más importantes por la visión de largo plazo que tiene el presidente Peña. Los grandes frutos de sus reformas, quizás muchas de ellas no las vea incluso en su sexenio. No le interesa solamente que le aplaudan por las reformas, porque esto va a ser un bien para México a largo plazo. Las generaciones venideras van a disfrutar de esas grandes reformas. De igual manera que nuestros hijos y nuestros nietos van a disfrutar de inversiones como estas. Y ya he instruido de manera inmediata, tanto al secretario de Finanzas que por aquí está con nosotros, como a nuestro coordinador del SEAC, que inmediatamente se den a la tarea de la continuación de esta obra para que esté funcionando al 100% y que ustedes, los productores, sientan inmediatamente el efecto de estas inversiones. A su vez, Oswaldo Rodríguez Gutiérrez, director local de la Conagua, dijo que ante la demanda cada vez más creciente de alimentos, se hace necesario dotar del vital líquido al Estado. Cuenta con una superficie de casi 500 mil hectáreas en ocho distritos que agrupan 42 módulos de riego y casi 2 mil 300 unidades. Esto ha contribuido a que Michoacán ocupe el primer lugar en el valor de la producción, destacando el cultivo de aguacate, guayaba y frutillas. Sin embargo, la creciente demanda de alimentos nos implica incrementar el nivel de producción mediante un uso eficiente y sustentable de los recursos naturales, con inversiones constantes que permitan modernizar el campo. Además del incremento poblacional y los efectos del cambio climático, nos exigen una mejor prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de las aguas residuales, así como protección a centros de población y áreas productivas. La modernización de la infraestructura hidroagrícola en el Estado de Michoacán fue reconocida por Wilfrido Lázaro Medina como un acto de voluntad política. Además de las decisiones hay voluntad política y la voluntad política se traduce de inmediato en recursos, en acciones concretas de planeación y después de operación, porque se tiene que medir la voluntad política, se mide con resultados medibles, evaluables y en ese momento notamos cuando hay una suma de voluntades, cuando hay una suma de esfuerzos, cuando hay una suma de recursos y entonces las cosas suceden. A nombre de los productores, Jesús Méndez Ceja agradeció el apoyo otorgado por parte de las autoridades, aunque recordó, está pendiente sanear el río Duero, las cuencas de Morelia y el entubamiento Cupatizio Cajones. Todos los apoyos que hemos recibido, todas las asociaciones y módulos de riego, lo hemos estado utilizando muy bien y estamos agradecidos. Toda la gente está trabajando conforme y está trabajando a gusto. No estamos trabajando al 100% porque finalmente el campo es algo que requiere más recursos año con año y año con año. Tenemos pendiente por allí, doctor David Goerenfeld, el saneamiento de la cuenca del río Duero, que eso puntualmente, el río Duero es el más leal aportante de Chapala, el saneamiento de la cuenca de las aguas y el aprovechamiento de las cuencas tratadas de Morelia para todos los compañeros de Morelia. Es muy importante esta cuenca ya que los compañeros quieren cambiar de oficio, no nomás puros granos sino también quieren sembrar rotalizas. Y finalmente el tercer proyecto que tiene por ahí pendiente es el entubamiento de un proyecto que tiene muchos años, Cupatizio Cajones, que tiene muchos años en esta intención de llegar a realizarse. Ojalá pudiera apoyarnos a todos. Le informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.